Hola que tal amigos como estan? Esta es la tabla de posiciones a la jornada 13 de la apertura 2023 pero no solo eso sino que también podrás ver la tabla del descenso, la tabla de goleo, la tabla de asistencias los porteros con mas partidos manteniendo su portería en cero y también si te quedas hasta el final del video vas a poder ver las fechas, horarios y donde ver en vivo la jornada 14 de la apertura 2023 así que no olvides dejar tu like al video y suscribirte si quieres estar al tanto de toda la información relacionada con la liga mx, la selección mexicana y el fútbol mexicano en general la tabla de posiciones a la jornada 13 se encuentra de la siguiente manera en primer lugar está el américa, acumula 30 puntos al momento, ha ganado en 9 ocasiones, empatado 3 y perdido 1 en esta jornada le ganó a santos laguna de local por 4 a 3 en segundo lugar se encuentran los tigres, llevan 25 puntos al momento, han ganado en 7 ocasiones, empatado 4 y perdido 2 en esta jornada le ganaron 2 a 1 al Cruz Azul de locales en tercer lugar se encuentran los pumas, acumulan 21 puntos al momento, han ganado en 6 ocasiones, empatado 3 y perdido 4 en esta jornada perdieron 1 a 0 frente al Monterrey de locales en cuarto lugar se encuentran las chivas, acumulan 21 puntos al momento, han ganado en 6 ocasiones, empatado 3 y perdido 4 en esta jornada le ganaron 2 a 0 al Puebla de visita en quinto lugar se encuentra el Monterrey, acumulan 20 puntos al momento, han ganado en 6 ocasiones, empatado 2 y perdido 3 en esta jornada le ganaron 1 a 0 a Pumas de visita en sexto lugar se encuentra el Atlético San Luis, acumulan 19 puntos al momento, han ganado en 6 ocasiones, empatado 1 y perdido 4 en esta jornada le ganaron por 3 a 0 al Necaxa de locales y hasta el momento estos serían los 6 equipos clasificados a Liguilla de forma directa en séptimo lugar se encuentra el Toluca, acumulan 18 puntos al momento, han ganado en 4 ocasiones, empatado 6 y perdido 3 en esta jornada perdieron de visita 1 a 0 frente a León en octavo lugar se encuentra el León, acumulan 18 puntos al momento, han ganado en 5 ocasiones, empatado 3 y perdido 4 en esta jornada le ganaron 1 a 0 al Toluca de locales en el lugar 9 se encuentran los Cholos de Tijuana, acumulan 17 puntos al momento, han ganado en 5 ocasiones, empatado 2 y perdido 5 en esta jornada perdieron 1 a 0 frente a Querétaro de visita en el lugar 10 se encuentra Juárez, acumulan 15 puntos al momento, han ganado en 4 ocasiones, empatado 3 y perdido 5 en esta jornada perdieron 1 a 0 frente a Pachuca de locales estos 4 últimos equipos serían los clasificados a los play-in de la Liguilla al momento en el lugar 11 se encuentra el Atlas, acumulan 15 puntos al momento, han ganado en 4 ocasiones, empatado 3 y perdido 5 en esta jornada perdieron frente al Mazatlán por 3 a 1 de locales en el lugar 12 se encuentra el Querétaro, acumulan 15 puntos al momento, han ganado en 4 ocasiones, empatado 3 y perdido 6 en esta jornada le ganaron a Tijuana 1 a 0 de locales en el lugar 13 se encuentra el Pachuca, acumulan 15 puntos al momento, han ganado en 3 ocasiones, empatado 6 y perdido 4 en esta ocasión le ganaron a Juárez de visita por 1 a 0 en el lugar 14 se encuentra Santos Laguna, acumulan 14 puntos al momento, han ganado en 4 ocasiones, empatado 2 y perdido 6 en esta jornada perdieron frente al América de visita por 4 a 3 en el lugar 16 se encuentra el Puebla, acumulan 12 puntos al momento, han ganado en 3 ocasiones, empatado 3 y perdido 7 en esta jornada perdieron 2 a 0 frente a Chivas de locales en el lugar 17 se encuentra el Cruz Azul, acumulan 11 puntos al momento, han ganado en 3 ocasiones, empatado 2 y perdido 8 en esta jornada perdieron 2 a 1 frente a Tigres en el lugar 18 se encuentra el Necaxa, acumulan 8 puntos al momento, han ganado en 1 ocasión, empatado 5 y perdido 6 estos últimos 8 equipos serían los eliminados al momento de la liguilla hay que mencionar algo importante de esta tabla general el Monterrey tiene pendiente 2 partidos, que va a disputar frente a Tijuana y que va a disputar frente a Santos el San Luis tiene pendiente 1 partido, 1 que va a disputar frente a Juárez el León también tiene pendiente otro partido que va a disputar frente al Atlas Juárez también tiene el pendiente frente al San Luis, Atlas el de León y el de Santos frente a Monterrey esta es la tabla del descenso a la jornada 13 de la apertura 2023 recordando que el último lugar pagará 80 millones de pesos el lugar 17 pagará 47 millones de pesos y el lugar 16 pagará 33 millones de pesos en último lugar se encuentra el Mazatlán, que tiene un cociente de 0.96 y es el que estaría pagando los 80 millones de pesos al momento en el lugar 17 se encuentra Tijuana, con un cociente de 1.02 y estaría pagando 47 millones de pesos y en el lugar 16 se encuentra el Necaxa, con un cociente de 1.05 y al momento estaría pagando 33 millones de pesos le siguen de cerca Juárez en el lugar 15, en el 14 el Querétaro, en el 13 Pumas, en el 12 el San Luis, en el 11 el Puebla y en el 10 el Atlas esta es la tabla de goleo a la jornada 13 de la apertura 2023 en primer lugar se encuentra Harold Preciado de Santos Laguna con 9 goles en segundo lugar con 8 goles empatados Yignac de Tigres y González de Tijuana en tercer lugar empatados con 7 goles el Chino Huerta de Pumas y Sepúlveda del Cruz Azul le siguen en cuarto lugar Aqueloba del Mazatlán, Quiñones del América y Valdés del América con 6 goles cada uno esta es la tabla de asistencias a la jornada 13 de la apertura 2023 en primer lugar se encuentra Bruneta de Santos Laguna con 7 asistencias le siguen en segundo lugar Quiñones del América con 5 asistencias en tercer lugar empatados con 4 asistencias Angulo del Puebla, Yignac de Tigres, Ruiz del Toluca y Villalpando del San Luis con 3 goles cada uno se encuentran Angulo del Toluca, Antuna del Cruz Azul, Barrera del Querétaro Benedetti del Mazatlán, Calderón de Chivas, Colmán de Mazatlán, Jurado de Necaxa, Carioca de Tigres y Gorriarán de Tigres esta es la tabla de porterías imbatidas a la jornada 13 de la apertura 2023 en primer lugar Tiago Volpi del Toluca con 5 porterías imbatidas Luis Malagón del América con 4, Camilo Vargas del Atlas con 4 Nahuel Guzmán de Tigres con 4 y el Guacho Jiménez de Chivas con 4 estas son las fechas, horarios y donde ver en vivo la jornada 14 de la apertura 2023 esta jornada se jugará el 27, 28 y 29 de octubre y el primer partido será el día viernes a las 19 horas Necaxa contra Pumas en el Estadio Victoria y será transmitido por TUDN el día viernes a las 21 horas se jugará el Mazatlán contra Querétaro en el Estadio Mazatlán y será transmitido por TV Azteca el día sábado a las 17 horas se jugará el Cruz Azul contra León en el Estadio Azteca y será transmitido por TUDN el día sábado a las 19 horas se jugará el Pachuca contra Puebla en el Estadio Hidalgo y será transmitido por Fox Sports el día sábado a las 19 horas se jugará el Chivas contra Tigres en el Estadio Akron y será transmitido por TUDN y por TV Azteca el día sábado a las 21 horas se jugará el Rayados contra América en el Estadio BBVA y será transmitido por TUDN el día domingo a las 12 horas se jugará el Toluca contra San Luis en el Estadio Nemesio 10 y será transmitido por TUDN el día domingo a las 19 horas se jugará el Santos contra Juárez en el Estadio Corona y será transmitido por TUDN el día domingo a las 21 horas se jugará el Cholos contra Atlas en el Estadio Caliente y será transmitido por Fox Sports esto sería todo amigos, muchas gracias por su atención no olvides dejar tu like y suscribirte al canal si quieres estar al tanto de toda la información relacionada con la Liga MX la selección mexicana y el fútbol mexicano en general saludos